Cuba Información Es un clamor mundial. Decenas de organizaciones, instituciones y personalidades han pedido al Gobierno de Estados Unidos que levante sanciones y bloqueos a países como Cuba o Venezuela para que puedan hacer frente en mejores condiciones a la pandemia de COVID-19. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet La relatora especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elber El Servicio Mundial de Iglesias, el Parlamento Latinoamericano En los propios Estados Unidos lo han hecho, entre otros, medios de referencia como The New York Times o The Financial Times Un grupo de miembros del Senado El Consejo Nacional de Iglesias de Cristo y varias organizaciones de la emigración cubana Como contraste, el rápido envío de brigadas cubanas de salud a 14 países, incluso de Europa ha recibido, salvo alguna voz extravagante de ultraderecha el aplauso internacional más unánime ¿Pero cuál ha sido la respuesta del Gobierno de Donald Trump a la petición de levantar el bloqueo a la isla? Asegurar que las sanciones no impiden adquirir alimentos o medicinas porque están diseñadas sólo para negar recursos al régimen de Castro Hace unos días, una naviera de Estados Unidos contratada desde China para transportar donaciones de material médico a 24 países de la región se negaba a entrar en Cuba debido a las leyes estadounidenses Sí, esas que, como nos aseguran, no impiden adquirir medicinas ni alimentos Y a la petición de suavizar las sanciones a Venezuela La Casa Blanca ha respondido ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro y anunciando el envío de barcos de guerra a las costas venezolanas en una supuesta operación contra el narcotráfico Todo mientras acontece una enorme crisis sanitaria en los Estados Unidos ¿Y cómo nos informan de todo esto? Salvo excepciones contadas, silenciando las iniciativas que piden eliminar las sanciones o como en el caso del diario madrileño ABC, defendiéndolas Este jaleaba la caza extrajudicial del presidente venezolano calificando como hechos probados sus supuestos contactos con el narcotráfico Hechos probados por qué juez Y calificaba la respuesta de Caracas a Washington como una amenaza de Maduro que además, junto a Cuba y Rusia, aprovecha el coronavirus para exigir en la ONU el levantamiento de sanciones Y de nuevo el mensaje de la supuesta entrega de recursos del país a Castro Maduro envía a Cuba cuatro cargueros de petróleo en plena escasez nacional de gasolina titulaba, lo que sería un regalo a Cuba ¿De verdad un regalo? El Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela garantiza cuando las amenazas a las navieras no lo impiden el suministro de petróleo venezolano a Cuba Pero a la vez, millones de personas en Venezuela reciben los servicios, por ejemplo, de miles de profesionales de la salud de la isla desde 14.000 consultorios populares Hoy su trabajo es estratégico frente al coronavirus Amplias capas de población se benefician además de otras misiones sociales en 11 sectores más como la educación, la agroecología o la cultura y el deporte comunitarios programas desarrollados gracias a la cooperación con Cuba Es lógico que nada de esto tenga cabida en las páginas de ABC ni de la prensa corporativa en general que cuando habla sobre Cuba o Venezuela no habla sobre lo que viven y piensan las mayorías sociales de Cuba o Venezuela reflejan las realidades, percepciones y aspiraciones de unos sectores de población determinados y minoritarios a quienes representan y apadrinan políticamente quienes desde Washington siguen sordos al clamor mundial que les exige poner fin a un intento de genocidio de dos pueblos inocentes Aquí estamos nosotros dispuestos a combatirlo en todos los terrenos Eres un miserable Donald Trump ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!